que ha sido inspirada en la maestra del teatro en Puerto Rico, la doctora Victoria Espinoza. Una mente tan privilegiada, tan creativa y apasionada por el teatro en Puerto Rico como Victoria. Y lo más asombroso, nunca dejó de ser tan humilde, sabia y auténtica en sus convicciones políticas y sociales. Por eso, la campestada de 2024 se le dedica por las pinceladas de color y textura con que ella ha pintado el telón del teatro puertorriqueño. Segundo, nos unimos con el cierre de un proyecto muy ambicioso y ha sido muy efectivo, del cual ha invitado a los puertorriqueños que no viven en nuestro archipiélago llamado Monte Borico, así que por el cual los últimos cuatro meses y este 31 de agosto y 1 de septiembre estaremos cerrando con un teborico en una invitación masiva a todos los puertorriqueños de todas partes del mundo a que vengan aquí. El sueño de conectar el de aquí y el de allá y el periódico ha ayudado buscando lo mejor de cada puertorriqueño y cada pueblo con un proyecto lindo que hicimos somos. Fuimos Loíza, fuimos Ponce, fuimos Mayagüe, terminamos con San Sebastián. Y eso nos dio la materia prima a genuinamente terminar el experimento de Junta Búdica de cuatro meses que debe ser un formato de vida, de crecer nuestra economía usando el arte, la cultura, el deporte, lo mejor de la puertorriqueanidad para conectar a los nueve millones de puertorriqueños. En el periódico de la Búdica y la Búdica decidimos que este es nuestro vejano de la cultura. Y yo no me siento que Junta es auspiciador, es un honor para Junta ser parte de Calpechado.